Ella fue un amor de eso, que no obedece a otoño, ni les peta el tiempo. Una mujer incompleta, una idea, un concepto, un infantil despedida, quizás un regreso. Quise entender el tiempo, la distancia, el espacio, el dolor de un recuerdo. Y volviste a mí con un hola, ¿qué tal congelado en el tiempo? Todo bien, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo fue de tu vida? Ella es un amor de eso, que no tiene secreto, es solo presente. Una palabra en su sitio, un plan imprevisto, un deseo de verla, quizás un proyecto. Quise volver a verla, pintada de domingo, de verde y de perro. No quisiste acabar aquel fin de semana de Mediterráneo. Quédate a dormir, que el domingo se va y no quiero perderte. Tendré que correr el riesgo y ella, ella tendrá el riesgo en su agenda. Ella fue un amor de eso. Ella fue un amor de eso.